Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Pimentel con detalles de lo que acontece en estos momentos en la dirección de persecución donde Laura Guerrero Pelletier iniciará los interrogatorios en la conversación con Gilberto Cerulle, alcalde de Santiago. Escuchemos. El control de la situación, de ser cierto. Antes de irse un minutito, ¿quién está en el interlocutorio en la conversación con Gilberto Cerulle? Bueno, es un proceso regular, como cualquier otro proceso de interrogatorio. Eso no se puede dar avance, porque imagínate. Permiso. Escuchamos hace un momentito a la procuradora anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier, quien acaba de llegar a su oficina y procederá de inmediato a interrogar a Gilberto Cerulle, quien está a la espera de su llegada. Ella precisaba, bueno, evitó dar detalles sobre el interrogatorio que va a realizar acompañar al funcionario judicial, quien se hace acompañar de sus abogados y demás colaboradores de la alcaldía de Santiago. Nosotros continuaremos acá. Bueno, acá tenemos al presidente de la ASI, un gremio empresarial de Santiago, Sandy Filpo. Señor Filpo, señor Filpo, con quien hablaremos respecto a esta citación. Señor Filpo, en vivo para NSDN, y quisiéramos saber su presencia acá, que le explique, es un espaldarazo. No, mira, básicamente nosotros lo que nos interesa es que no haya una politización del tema. Yo entiendo que todos funcionarios públicos y en áreas de la transparencia están en la obligación de rendir cuenta al país y que el país cuestione, nosotros somos abanderados del cuestionamiento de los funcionarios públicos mediante el manejo de la cosa pública. Ahora bien, entendemos que lo que la sociedad no debe permitir es que los temas se politicen. Y en área de eso estamos viendo el proceso, tratando de ver de que sea un tema con fundamento, con base, si hay... al final a quien más le conviene es al funcionario. Este tipo de investigaciones, este tipo... si el funcionario está limpio, al final le va a convenir. Porque la verdad, dijo Martí, es como el corcho que por más que usted la quiera ocultar, sale. Entonces nosotros lo que entendemos es que estos temas deben ser tratados con el respeto, respetando el debido proceso y tratando de que las cosas sean realmente con fundamento. Que no haya un tema político, que no haya un tema que se vaya a tergiversar por luchas políticas, porque al final esto sí le hace daño a la sociedad. Hablaba usted hace un momentito con nosotros y expresaba su preocupación de que se llame a interrogatorio por alegadas irregularidades, cuando precisamente la Alcaldía de Santiago ha sido reconocida más bien en dos ocasiones. por temas de transparencia. Sí, mira, en el premio de la Administración Pública, la Alcaldía de Santiago ha sido, como te dije, ha sido reconocida en dos oportunidades con el premio de la transparencia. Y eso precisamente como ciudad es lo que nos mueve a suspicacia, a que prácticamente terminando un periodo, sin haber prácticamente terminado un periodo, pues ocurran este tipo de cosas, que como dije, nosotros siempre vamos a apoyar la transparencia en los procesos. Ahora, no vamos, lo que la sociedad no puede permitir es que se monte un show político donde se quieran descalificar personas sobre la base de crecer políticamente otros sectores o de otros sectores que alvenzan. Eso sí yo creo que debe ser, porque al final, entonces pasa que las sociedades lo que hacen es que se desilusionan, básicamente, porque entran dentro de un juego político que quizás muchas veces no es sano para toda investigación. Yo creo que lo que la magistrada ha hecho es un tema normal, es un proceso normal, que debe investigarse, debe seguirse la investigación, y yo creo que al incumbente, o a los incumbentes que se están interrogando, son quienes más le interesa el que pueda salir la verdad, que al final va a salir. Para terminar, señor Sandy Filpo, ¿usted está en condición acá de ciudadano o como presidente del gremio de la ASIS? Mira, nosotros estamos acá, primero en la investidura que nosotros tenemos, porque nos preocupan las cosas de Santiago y estas son cosas que tenemos que ver. No en este proceso, hemos estado en otros procesos, inclusive viendo realmente para donde podemos documentar e informarle a nuestra membresía de qué realmente está ocurriendo. Gracias, gracias. Escuchamos a Sandy Filpo, presidente de la ASIS. Este es un gremio empresarial, ¿no?, que agrupa a distintas empresas de Santiago. Él precisaba, o más bien expresaba su preocupación de que este tema pueda ser politizado, y se expresaba esperanzado en que todo transcurriera apegado al debido proceso. Nosotros continuaremos acá, llevándoles a ustedes todas las informaciones que se desprenden de este interrogatorio que realiza el PETCA al alcalde de Santiago, Gilberto Cerulles. Como precisábamos hace un ratito, mañana tocará el turno al bate al ex pelotero de las grandes ligas, Raúl Mondesí, quien tendrá que verse cara a cara nueva vez con la procuradora anticorrupción, Laura Guerrero Pelletier. Así que, con esta información, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias a nuestro enviado especial, Rentería Montero, por estos detalles. Por supuesto, más adelante les tendremos informaciones de todo cuanto ocurra en el marco de este interrogatorio que se le hace al alcalde de Santiago, Gilberto Cerulles. Ya escuchábamos rápidamente a Laura Guerrero Pelletier hablando de que es parte todo de un proceso, y también cómo Rentería nos confirmaba que mañana tocará el turno al alcalde por San Cristóbal, Raúl Mondesí. Y de todo esto, les tendremos detalles durante nuestra programación, así que les rogamos mantener su sintonía.